Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar la tercera sesión del ciclo, la vivienda, debate permanente, con el tema de hoy que es genérico. Después el discurso irá, ya veremos por dónde, pero el tema propuesto en principio es investigación y vivienda. La investigación aplicada está ya integrada prácticamente de una manera natural en muchos de los sectores de producción industrial y se destinan porcentajes constantes, anuales, a la investigación y desarrollo. Es más, normalmente la investigación hoy en día ya resulta imprescindible para mejorar los productos, los procesos de producción, para alcanzar en consecuencia cotas más altas de competitividad y mejorar al mismo tiempo el grado de satisfacción del mercado. Y ejemplos de ello encontramos en todos los sectores de producción, el automóvil, las comunicaciones, la sanidad, la informática. Pero sin embargo en el sector de la construcción de viviendas, que es curiosamente una actividad fundamental en la economía de nuestro país, una actividad que ocupa un porcentaje importantísimo de la actividad productiva, que además ocupa de cubrir una necesidad básica de los ciudadanos, pues en este campo los agentes que participan directamente en esta actividad productiva destinan escasos, por no decir nulos recursos, a la investigación que podemos llamar aplicada directamente a este campo. Una investigación práctica destinada a buscar sistemas de producción que permitan construir más viviendas con mejores resultados, más útiles y a menor precio. Al invitado de hoy, al arquitecto Salvaro Pérez Arroyo, siempre, como él dice en algunos de sus artículos, le preocupa o le ha preocupado lo que él llama la vulgaridad constructiva en la edificación rutinaria de viviendas. Y siempre ha estado interesado en nuevas soluciones industriales destinadas para obtener espacios para habitar cualificados al máximo. En sus programas académicos y de investigación viene ya planteando la reflexión sobre viviendas industriales, viviendas reciclables, sobre nuevos productos, sobre nuevas formas incluso de promoción. Bueno, Salvaro Pérez Arroyo, como todos sabéis, es catedrático de construcción de la Escuela de Madrid, tiene una amplísima experiencia docente fuera de España, es profesor catedrático de proyectos en la Bartlett School del University College de Londres, ha sido invitado en muchas universidades extranjeras, en Milán, en Hamburgo, en Copenhague, en Venecia, en Cracovia. Antes comentábamos que uno de los primeros campos por los que yo le conocí o me interesé en su trabajo fue precisamente en la intervención en la arquitectura histórica y como tal participó en la reacción de la Carta Internacional de Restauración de Cracovia y fue ponente en muchísimos cursos, en la UNESCO, en el centro de Andrea Palladio, en Padua, etc. En sus trabajos de restauración más importantes tenemos San Pedro de Arlanza, el monasterio de Carracedo, una obra paradigmática y todavía muy vigente, en la que se pueden aprender muchísimas cosas, la Plaza Mayor de Chinchón y está metido en el proyecto de restauración de la Basílica Palladio de Michensa y en el 2006 ha sido seleccionado para restaurar el Museo Augusto de Roma. Su trabajo ha tenido numerosísimas reconocimientos, premio de investigación del COAM, premio de Ciudad de Madrid, premio de arquitectura de la COE, premio de Aceroiz, premio de Asturias de Arquitectura. Y entre sus proyectos construidos que conocemos y que son reconocidos está el Planetario de Madrid, el Auditorio de la Casa de Campo, el Palacio de Deportes de Gijón, el Centro de Espectáculos de La Coruña, la conocida Torre de Iluminación y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de Madrid, el Edificio de Oficinas de la Red Eléctrica de Barcelona, el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, el proyecto urbanístico para el conocido circuito de Fórmula 1 en Pinto, en Madrid, las publicadísimas viviendas en Montenuño, en Oviedo, y actualmente está con Peter Cook, con quien ha trabajado en alguna otra ocasión, con el tema de las 96 viviendas en Vallecas. En el año 2005, la revista Arquitectura dedicaba un monográfico al tema de la vivienda, y de ahí hemos extraído el artículo que os hemos fotocopiado con su autorización, que se llama Vivienda y Tecnología. Este artículo en el que Salvador nos transporta a un mundo de ficción, en el que la casa, el hogar, como dice que le llamaban cuando se quería hacer literatura, ha sido sustituida por una célula que flota en el aire, un aparente caos, con otras muchas, una célula de altísima tecnología, corta vida y componentes reciclables. A mí me gusta mucho esto de cómo le llaman, una auténtica cápsula Sweet Home, que vibra con el ritmo cardíaco del ocupante, lo rodea de una realidad virtual, lo conecta a las redes exteriores y lo acoge con suavidad regulando a voluntad las condiciones de confort, el grado de dureza y la textura de los muebles y las paredes. Tal vez la realidad de lo que vaya a suceder o de lo que creemos que puede suceder se aleje de la literalidad del artículo, de esta narración, pero ilustra en buena medida las demandas y contradicciones de un mundo cambiante y desarrollado en el que la tecnología tiene algún papel que desarrollar. Para hablar de esto, o de lo que quiera, o de lo que le parezca oportuno, que ya lo hemos convenido anteriormente, tenemos aquí a Salvador Pérez Arroyo. Como dijo su amigo, el arquitecto mítico del Archigram, Peter Cook, dice Peter Cook, dice, si usted acude a Salvador Pérez Arroyo para construir un edificio, en este caso para iluminar una reflexión, con toda seguridad le sorprenderá, porque la propuesta que le haga será siempre impredecible, insospechada. Con vosotros estáis, Isabel. No se han encontrado eso, es divertido. Bueno, pues nada, encantado de estar aquí. Le decía a Luis que vengo a hablar entre amigos, soy una persona que ya no quiero hacer discursos excesivamente organizados, lo que me apetece es transmitir la experiencia que poco a poco he ido acumulando. Entonces, como me habéis invitado para hablar en el fondo de tecnología y vivienda, pues yo tengo dos cosas sobre las que podría versar en la charla. Sería, por un lado, hablar realmente del problema de tecnología y vivienda, explicando o contándoos cuáles son mis ideas sobre el tema, las contradicciones que realmente hay, y otro sería también ponernos un poco en situación, viendo qué son las cosas que han ido cambiando, o hablando de ideas que a mí me motivan fundamentalmente. En principio, en vivienda y tecnología, pues diría, o en arquitectura incluso y tecnología, recordaría aquella frase de Buckminster Fuller que decía que los inventos se aplicaban inmediatamente en la guerra, que la medicina tardaban unos 25 años, aquellos inventos que se habían producido en la guerra de que la arquitectura llegaban con 50 años de retraso. O aquella frase, que voy a ver si la tengo por aquí, de Le Corbusier, sí, la tengo aquí, se puede ver en pantalla, ¿no? Que decía cuando le encargaron hacer el pabellón de Philips, dijo, no os haré hacer un pabellón con sus fachadas, os haré un poema electrónico y la botella que lo contendrá, un poema donde podrán participar todas las técnicas actuales de la electrónica. Yo no os haré crear, no sé si esto tiene un, esto es un lapicerito, ¿no? Esto es, técnicas actuales de la electrónica. No os haré crear, que es muy importante, ningún instrumento de física nuevo, sino poner en sintonía, esta frase, esta palabra, vuestros propios instrumentos. Es decir, lo que Le Corbusier decía en ese momento, Le Corbusier era una persona inteligentísima, sin duda alguna, lo que quería decir es, no hay que inventar nada, o sea, ustedes, la Philips, son en aquel momento la industria más avanzada del mundo, es decir, yo no voy a inventar nada, lo que voy a hacer es poner en sintonía, es decir, lo que voy a hacer es traer todo lo que hay y hacerlo compatible, es decir, el arquitecto visto como una especie de ensamblador, de compatibilizador, de una tecnología que en realidad existe hace muchísimo tiempo en la calle. Es decir, si nosotros aplicásemos todo el mundo de la enorme sensibilidad del automóvil, toda la ergonomía del automóvil, todo el control ambiental de los hospitales, todos los sistemas de detección y diagnóstico hospitalarios, todos los sistemas que en estos momentos existen para volar, para moverse, transporte, medicina, etcétera, etcétera, haríamos de la vivienda, haríamos un producto absolutamente irreconocible y nos tendríamos que plantear realmente qué tipo de espacio es el que podemos crear. Nosotros estamos viviendo ahora un momento de crisis interesante, había una maldición china, que yo creo que decía Foucault en las palabras y las cosas, que decía que una maldición china era ojalá y te toque vivir una época interesante. Y yo creo que nosotros estamos viviendo una época en el límite de muchas cosas. El cambio climático y lo que está pasando a nivel general no es en absoluto despreciable y nos vamos a ver enfrentados a problemas nuevos, como puede ser en nuestro país, estemos más preocupados en general a partir de ahora por la ganancia de calor que por el frío, es decir, que realmente desde una determinada altura de España hacia abajo, al final el problema sea disminuir radicalmente los huecos de ventana, convertir las casas en cuevas en donde se pueda uno proteger y nada que ver entonces con las visiones higienistas con las que se han ido generando casi todas las normativas arquitectónicas, que en realidad son hijas a largo plazo de la revolución industrial y a corto plazo de las normativas franquistas de las inmigraciones internas. Es decir, realmente con unos programas familiares y con un tipo de planteamientos que no son en absoluto coherentes con nuestro tiempo. Pero realmente, ¿por qué? Vamos, y después hablaré de ideas, ¿por qué la vivienda no pone en sintonía, como decía Corbis y las tecnologías que existen? España es un país muy complejo en el que el fenómeno de la vivienda, no olvidéis, es singularísimo, no existe en ninguna parte del mundo nada parecido y es un fenómeno sociológico, antropológico, económico derivado del modo de crecimiento español en la época de posguerra donde realmente el campo se abandona y la ciudad se convierte en un punto de crecimiento, son crecimientos un poco de país subdesarrollado, a brasileña o cosas así, pero salvando distancias pero parecidas, es decir, realmente un país con muy poca capacidad, en donde la geografía se conmociona, económica, en donde la vivienda se convierte fundamentalmente, y estos son términos marxistas, hablábamos antes de marxismo, más que en un objeto de uso, en un objeto de cambio. Es decir, nadie que vaya a un banco le van a dar un crédito si no tiene una vivienda en propiedad. Y entonces, esta tontería que estoy diciendo es tan importante que realmente nos damos cuenta que nosotros tenemos un fenómeno sociológico especial porque en las últimas estadísticas que yo leía, y creo que el otro día os dieron muchas estadísticas, y yo no tengo ganas de manejar muchos números, pero el 30% de los españoles tiene una segunda vivienda y el 70% restante tiene, el 40% de ellos tiene una primera vivienda que no usa porque vive dentro de la familia o porque la utiliza de otro modo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, España utiliza la vivienda como un fenómeno de reconocimiento prácticamente de carta de ciudadanía. Es decir, ser propietario de una vivienda permite ir a un banco. ¿Cuántos estudios de arquitectos están en estos momentos financiando con su vivienda? Cuando tú oyes las ideas de los americanos cuando eran pobres, fueron a un banco, creyeron en mi idea, dicen. Es decir, en España esto no es así. Es decir, en España creen en tu idea, si la vivienda vale 80 millones, te dan el 80%. Y a partir de entonces empezamos a hablar. Eres una persona responsable. Entonces, simplemente esa sociología hay que tenerla en un punto de mira. Y después hay que tener otro punto de mira también que nuestra geografía de crecimiento ha llevado a convertir la vivienda en un objeto de cambio y en un objeto de ahorro y de inversión. Yo hablo mucho con los taxistas. Me decía un taxista. Compré una vivienda por la que pagué 20 millones en Madrid. Y ahora la de arriba, siempre te dicen la de arriba o la de abajo, la venden por 80. Y me compré una en la playa. Me dijo, pagué 10. Y ahora la venden a 60. Y yo le dije, ¿qué quiere usted hacer? Es muy sencillo. Vendo Madrid y me jubilo en la playa. Y le dije, pero, le dije, estábamos hablando del precio de la vivienda. Si baja la vivienda, usted, su vivienda también bajará. Y me dijo, no me joroben. Me dijo otra cosa más fuerte. Me dijo, no me joroben. Bueno, si baja la vivienda, se me ha arruinado mi sistema de jubilación real. Entonces, al final nos damos cuenta que se ha creado un mercado, claro, nosotros hacemos 500, 600 mil viviendas al año, en donde lo que existe, o sea, España es un stock exchange, es una bolsa de inversión en un objeto inmobiliario que tiene que tener, además, y eso es fundamental, siempre la misma tipología. Es decir, no hay variaciones tipológicas porque nadie quiere arriesgarse en salir al mercado con una tipología que no sea la moneda de cambio establecida. Entonces, esto es un fenómeno muy importante. ¿En qué repercute en el reparto de dinero? Porque hay que pensar que realmente las expectativas teóricas de ganancia económica que tiene el ciudadano español que le compre el próximo piso que haga el pocero en Seseña son muy grandes. Es decir, lo comprará, se lo comprará el pocero porque sabe o piensa que duplicará lo que ha invertido. El pocero ganará el 100% y ellos el 200%. Cuando esperen, cuando esperen. Entonces, esta corrupción que existe, que no es corrupción porque la gente tiene que ganar donde hay dinero, esto es la defensa de sus intereses familiares, pero esta situación tan particular española también viene de la mano de otro fenómeno muy curioso y muy importante para analizar. Y lo sabemos porque sois todos arquitectos. Es decir, la construcción representa en el precio final muy poco. Entonces, si la construcción representa en el precio final muy poco, ¿qué es lo que está pasando? Hay unas masas de capital gigantescas que tienen muchas veces origen en el extranjero, origen en fondos de inversión suecos que están comprando disparatadamente, muchísimas grandes potencias económicas, que han descubierto un negocio que de 10 sale 100. En la industria no es así. En la industria de 100 pueden salir 20, pero nunca 100. En España de 10 pueden salir 200. Entonces, toda esta masa inmensa de dinero, que es un dinero que no sabe invertir en industria, ni en I más D, ha corrompido en el fondo la mentalidad del inversor español también y de la propia banca. La banca te fiará si tienes vivienda, si no, no. Pero lo que está ocurriendo también es que ese reparto económico en el que el suelo se lleva la mayor parte significa, evidentemente, que la parte de construcción queda constreñida con un tope alto, que es el que se entiende por demanda solvente. Es decir, la demanda solvente es, en el fondo, es el valor que estadísticamente la gente es capaz de pagar en función del valor de los créditos, de los intereses. Entonces, ese límite de demanda solvente marca el precio final. Y el valor total de venta es un botín que se reparte entre esos agentes, los del suelo, los de la construcción y la promoción. Es igual que la figura esté unida, como está ocurriendo ahora, porque en la cultura y en la política española el suelo sigue siendo, por ejemplo, en el centro de Madrid, el 60 o el 70 o el 80% del valor final. Entonces, ¿es posible aplicar mejoras tecnológicas a la vivienda? O, por lo menos, ¿qué pregunta nos haríamos? Diríamos, ¿realmente esa masa de dinero es una masa de dinero productiva? Es productiva toda la masa de dinero que está dedicada realmente a la parte técnica, incluso a la promoción, pero no es productiva directamente porque es muy inflacionaria la que está dedicada a los temas de suelo. Eso es obvio. ¿Qué es lo que va a pasar en España? España está viviendo un boom inmobiliario que no va a desaparecer. Se producirá una caída de los tejidos periféricos, pues como la necrosis en los cánceres, pero quedarán los tejidos interiores de las ciudades o de los sitios mejor localizados como puntos de inversión de mayor valor. Porque no tengo una pizarra y me estoy enrollando por una línea económica que al final hablaré de cosas que me divierten más. Pero pensar que el valor iría desde el centro de la ciudad hasta el extrarradio. Habrá picos porque haya un tren, porque la distancia es una distancia a tiempo, en función de transporte, no es una distancia física. Pero toda esta masa de dinero, este triángulo, si este es el centro de la ciudad y este es el suelo, esta masa de dinero en el momento en que esta parte de aquí empiece a no ser rentable, no va a huir a otro sitio, porque solo sabe invertir en vivienda. Va a hacer así. Es decir, se va a ir al sitio más seguro en donde el valor al doble del precio siga siendo seguro. Entonces, esta masa impresionante de dinero que se está moviendo en España, la estamos dejando pasar como determinados países y se han pasado momentos de producción de, pues no sé, me estoy acordando de Fizcarraldo, pues la producción de aquello que producían, que era, bueno, no me acuerdo. Estas ciudades que aparecen y desaparecen, porque están ligadas a un mineral o al caucho, me parece que era aquello, y que después muere. Entonces, realmente, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Porque esto es un problema de Estado, no es un problema, ni, por supuesto, de arquitectos, es el ridículo. Es decir, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Debería reorganizar el reparto del botín. En ningún caso puede bajar el precio final. Si bajas el precio final por debajo de la demanda de asolvente, creas corrupción. Véase las viviendas protegidas. Es decir, eso no es posible. Hay que buscar sistemas que ayuden a alcanzar el precio final, pero no regalar dinero en ningún sitio, porque esos regalos de dinero son corrupción. Casi siempre. Pero, pensar una cosa, yo no sé si fue Solchaga o fue Aznar, no me acuerdo quién estaba en aquel momento en el gobierno, se dijo, bajando los honorarios de los arquitectos, se abarata la vivienda. Esto es, vamos, es de una ignorancia económica. O sea, todo lo que baje de los factores que se reparten el botín, incluidos los arquitectos, es inmediatamente devorado por los otros agentes hasta el tope de la demanda solvente. Punto. Es inútil bajar los honorarios porque no va a bajar la vivienda. Es inútil encontrar un sistema industrializado que permita producir más y más deprisa y las cosas más baratas, porque en realidad el precio será siempre el mismo. Vendrá determinado por el mercado, por el valor de los créditos y por la lucha que haya macroeconómica y de lugar. Pero en ningún caso esos factores van a incidir en ello. Entonces, ¿qué es lo que realmente tendría que hacer? Y estamos ya hablando de qué tecnología y por qué debería o qué tipo de tecnología tendría que haber. Creo que es muy sencillo. Es decir, el Estado tiene que jugar con la demanda solvente. Tiene que saber que la demanda solvente es, a la vez que es una maldición, porque es un tope muy alto, es también un factor de seguridad de reparto de botín. Es decir, si yo obligo a que todos los materiales por norma de la construcción sean reciclables y se construya con juntas secas mecánicas, estaré, estoy haciendo una exageración, estaré obligando a que el reparto del botín por norma vaya a incrementar la calidad de la construcción. Tiene que ser por norma. El precio del suelo obligatoriamente tendrá que bajar porque no podrán superar la demanda solvente. La demanda solvente es un arma que tiene el Estado si quiere incrementar la tecnología. Es decir, nadie podrá vender viviendas más caras que lo que están realmente en el mercado. Luego, lo que tiene que hacer el Estado es a través de medidas que tienen que ver con los técnicos que trabajan, que tienen que tener unos honorarios infinitamente mayores para dar un producto medianamente decente, infinitamente mayores. Los productos que tienen que llegar muchísimo mejores, imponiendo leyes que están ligadas además fundamentalmente a evitar el desperdicio gigantesco, energético, constructivo que en estos momentos tenemos. Es decir, si realmente incidiésemos pensar lo que representaría económicamente desviar, si estamos hablando de una estadística de 30% sería el valor de construcción, estadísticamente, varía mucho, pero vamos a pensar que es 30, del producto final, si lográsemos por unas leyes incrementar en 10 puntos solo en 10 puntos, la inversión en tecnología y en construcción, estaríamos haciendo algo fundamental para el país, estaríamos insuflando un dinero incalculable en producción industrial que es estable, no inflacionaria y que crearía verdaderamente puestos de trabajo. Entonces, puede, pregunta del millón, puede la vivienda incrementar su tecnología, no merecer la pena en la situación actual, porque en la situación actual lo único que hace el constructor es capear un temporal, o sea, el actual promotor que no haya acumulado suelo lo tiene muy mal, sus números son tan justos que en realidad ya incluso penalizará muchísimo más la construcción. El promotor que tenga suelo acumulado, que lo compró cuando era barato, tendrá un equipo de gobierno en su empresa, un consejo de administración que le hará aplicar en el balance final el precio de mercado que existe al lado del solar donde están construyendo. Luego, tampoco incrementará su sistema de construcción ni lo mejorará. El único modo es que existiese una normativa que, exigiendo todas las premisas actuales que son muy importantes y que no son una broma, de sostenibilidad y de ahorro energético, incrementase o desviase esas inmensas masas de capital que en estos momentos son puramente de teléfono a teléfono, es decir, compro y vendo, las pasarían a diseño, creación o adaptación. Es decir, muchas de nuestras industrias que están en crisis, las industrias navales, las industrias aeronáuticas que pueden estar en un momento determinado. La Segunda Guerra Mundial, la posguerra mundial, generó en Estados Unidos muchísima industria de construcción ligera. Es decir, nosotros podríamos, a través o sirviéndonos realmente de una normativa moderna, conseguir desplazar parte de esas masas de capital a la creación de tecnología y, por lo tanto, a la mejora de todos estos temas. En ningún caso con el objetivo de bajar el precio, porque no es el tema en estos momentos. En España sigue siendo la vivienda un objeto con valor de cambio, no con valor de uso y, por lo tanto, ya trastoca totalmente los valores de mercado. Es decir, existirán love, existirán soluciones fantásticas, existirán arquitecturas muy buenas, pero no será eso que el promotor normal, cuando se sienta en vuestra mesa, os dice, lo que yo vendo aquí es esto. Y lo que yo vendo aquí es esto significa que eso es el valor de cambio. Ese es el patrón oro con el que sabe que va a tener y tiene derecho una inversión de algún modo controlada. Esa es realmente la explicación de por qué la vivienda no es tan buena como un coche. Es decir, yo toco un Peugeot que no vale mucho dinero y el calor de mi mano baja la ventanilla, reconoce la voz. O sea, cuántas cosas de ese artículo que Luis decía que es ciencia ficción en realidad ya existen todas. Las que yo he escrito en ese artículo existen todas. Todas. Es decir, hay que tener esa capacidad, como decía Le Corbusier, de poner en sintonía lo que ya existe. Pero nosotros tenemos una serie de barreras macroeconómicas que lo impiden radicalmente. Barreras culturales también las hay. Pero no olvidéis una cosa, que es que realmente en España es muy posible que el 50% de la vivienda o el 60% sea un objeto de inversión y de cambio. Entonces, no es fácil decir es que yo quiero una vivienda muy moderna y tal, lo que la gente dirá, bueno, esto lo quiero vender porque esto es lo que se vende y esto es lo que piden y esto es lo que venden al lado. Entonces, nuestro paso a la vivienda, nuestro paso al espacio habitable viene ya corrompido por una, digamos, por una obsesión inversora, por el propio usuario, por el propio comprador. Es decir, la vivienda se venderá, se comprará, se mejorará, se añadirá, etcétera, 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 etcétera. Y esa es la economía en estos momentos. Pero, claro, ¿qué tira nuestro sector de construcción de las industrias punteras? Muy poco. Podría tirar muchísimo. Podría convertir España porque tenemos un mercado y unas características macroeconómicas de vivienda únicas por las migraciones del franquismo, por el abandono del campo, por la libertad de programación que hemos tenido después ya en los cambios de la democracia, etcétera, maravillosas, que hubieran permitido sin duda alguna si la vivienda no hubiese venido viciada por todos estos factores antropológicos, sociológicos, económicos, como un factor de experimentación de un valor incalculable. Pero eso no ha podido ser por todas estas cosas, ni todavía puede ser. Mientras un gobierno, sea el que sea, no se dé cuenta que tiene que incidir de otro modo. Es decir, incidir poniendo puertas al campo es ridículo. Es decir, intentar controlar precios de venta, regalar viviendas más baratas. O sea, yo he hecho viviendas de un valor que no se han llegado a ocupar nunca, se vendían un segundo usuario inmediatamente. Es decir, cuántas de estas cosas pasan y que todo el mundo conoce. En realidad, es que eso no resuelve el problema tampoco. Después, por otro lado, desde el punto de vista global, y ahora ya me centro en ideas, lo que está pasando es bastante grave. Es decir, no hace falta que venga Al Gore, hay muchos escritores, Al Gore es un personaje en ese aspecto, vamos, que ha hecho una labor única en este tema, como lo hizo Bill Clinton también, porque fue el que lanzó realmente estos estudios y como siguen haciendo los americanos, que son los que más invierten, sin duda alguna, en control climático. Es decir, vamos a decir las cosas como son, ¿no? porque al final tiene que venir un americano explicar el cambio climático y en España nuestra situación energética es absolutamente escandalosa. Las tipologías de adosados, las tipologías de, o sea, volar por España y ver millones de piscinitas por todos los sitios, millones de cosas, o sea, uno se da cuenta que no existe realmente una política energética de macronúmeros, porque tampoco, o sea, decir que cierre el grifo cuando me daba los dientes me parece una ridiculez. O sea, en estos momentos se está fabricando en Valencia un tipo de arroz que no os digo cómo se llama, que es el 0,1 del PIB de toda la comunidad valenciana que consume, que consume todo el agua de la comunidad de Madrid. Entonces vamos a racionalizar las cosas, ¿no? Es decir, ¿dónde se está tirando el agua? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que está pasando con el reciclaje de materiales? Los materiales tradicionales en nuestros sistemas constructivos actuales son romanos. Yo siempre le digo a los alumnos, bueno, aquí tenéis unos paneles, pero en realidad el sistema de construcción de moco continuo, que es todo continuo, pues es un sistema romano, muy antiguo. Pero claro, el ladrillo, no lo olvidemos, es un material para ricos, es un material para fabricar, para fabricar con hojitas pequeñitas, ancladitas, con grapitas. O sea, todo eso y apoyadas en estructuras que se deforman y con unas tipologías interiores donde tiene el cuartito de estar, el salón donde se coloca el regalo de boda, antes se colocaba el muerto, los tres cuartitos, el no sé qué, no cuantos, todo esto es ridículo sociológicamente, ridículo. Sabemos perfectamente que a veces en tecnología, pero mire usted, tecnología, la mejor cápsula habitable nos la puede producir cualquier casa de coches, cualquier casa de aviones o cualquier hospital y sabemos cómo hacerlo y podríamos hacerlo, cómo no vamos a poder hacerlo. Ahora, la situación real energética nuestra y la resumo en dos palabras y me pongo a pasar imágenes que son más divertidas, es clarísima. La fusión, o sea, el aumento de CO2 va a hacer el efecto invernadero, vale, se van a fundir los casquetes polares. La fusión de los casquetes polares significa no solamente el crecimiento de agua, sino que significa que desaparece un espejo fundamental de reflexión de energía solar. Es decir, el polo lo que hace es un papel de espejo, fundamentalmente está reflejando energía. Entonces, se va a producir un efecto de subida de temperatura que va a desaparecer todas las bacterias y todos los microorganismos del mar que realmente absorben CO2. El CO2 que nosotros producimos en estos momentos, el otro día leí un dato, es equiparable aproximadamente cada año a una montaña de 4 kilómetros de alto por 50 de diámetro. Cada año. Lo que pasa es que como lo echamos a la atmósfera, nos parece que es más escandaloso el residuo nuclear que el CO2. Y realmente, el CO2 en estos momentos ya está en una situación incontrolable. Se va a producir un cambio climático evidente, un calentamiento global importantísimo, van a subir las enfermedades tropicales a paralelos más altos, vamos a tener que luchar contra el calor y no contra el frío y nos vamos a encontrar con una serie de problemas verdaderamente singulares. Veraderamente singulares. Una política energética real en España que afectaría muchísimo al sistema de la construcción eliminaría muchísimo los productos actuales y obligaría en un estado utópico. Yo he escrito muchas cosas de estas, lo que pasa es que las escribo por distintos sitios. Escribí hace tiempo una cosa que se llama el concepto de carga crítica. Es decir, el aluminio es un material caro de fabricar, la bauxita transformada tiene una cierta polución, vale, es controlable, pero es 100% reciclable. Un estado podría tener una carga crítica de aluminio, es decir, podría tener España un billón de toneladas de aluminio o más fabricadas. Una parte aplicada en las viviendas, en las casas, en la arquitectura, otra en stock y otra en transformación. Incluso podría ser un material que no fuera propiedad más que del Estado, pero que se usara libremente y donde, estoy hablando de una descripción absolutamente utópica, pero en donde el beneficio fuera un beneficio de transformación, es decir, muy alejado de estos beneficios de 10% simplemente de la especulación, es decir, la mentalidad industrial es una mentalidad de un beneficio muy controlado por su valor de transformación. Entonces, un país debería funcionar con sistemas constructivos altísimamente reciclables, con cargas críticas de determinados materiales que deberían ser fundamentales y que deberían ser en cualquier caso siempre impuestos, hay materiales plásticos reciclables en estos momentos y se deberían revisar fundamentalmente las tipologías, es decir, las tipologías edificatorias, las tipologías de crecimiento y todos los sistemas de comunicaciones. La agricultura tiene que desaparecer en el panorama futuro porque nosotros tendremos que incrementar obligatoriamente los espacios boscosos, no hay otro sistema tampoco de absorción. Entonces, toda la agricultura tiene que ser una agricultura hidropónica, concentrada a la holandesa en grandes torres y después habrá que hacer espacios climatizados, grandes barrios climatizados en su conjunto, no hay otra solución. El CO2 no se sabe cómo transformar, ahora mismo se está inyectando CO2 en las minas, en los yacimientos petrolíferos para utilizarlo para empujar el petróleo y dejar todo el yacimiento petrolífero lleno de CO2 porque, claro, meter tantos billones de toneladas de CO2 como producimos anualmente empieza a ser un problema imposible de resolver. El CO2 se puede sintetizar con la serpentina, hay un nuevo trabajo que permite convertirlo en un material de construcción. Pero se están buscando huecos geológicos en las minas y en muchos sitios para meter CO2. Es decir, el CO2 es un producto en estos momentos mineral tan polucionante que está produciendo que absorbe calor, produce efecto invernadero. Después, hay que provocar, hay que pensar que va a haber un momento que energéticamente toda la gente que, Lovelock, por ejemplo, que a mí me parece una persona importante, están defendiendo es una utilización coyuntural ilimitada pero inevitable de energía atómica. Es decir, la energía atómica produce unos desechos radioactivos que son 500 veces menores que el volumen del CO2. 500 veces o mil veces menores. Tienen su peligrosidad, tienen su necesidad de control, pero lo que es evidente es que no es posible seguir con el CO2. Las energías alternativas tienen un límite. La energía eólica está siendo otra vez ya muy criticada porque transformaría las corrientes naturales de refrigeración de la Tierra desde los ecuadores a los polos. Es decir, eso tiene un límite. La energía solar no sabemos transformarla con el nivel de confort con el que nosotros funcionamos. Y en estos momentos se están produciendo disparates terribles que es estar plantando campos transgénicos de maíz que se utilizan como un petróleo que se puede quemar y no sé qué, no sé cuántas, una serie de cosas que al final lo que están es produciendo simplemente la desaparición de terrenos que pueden tener la utilización de masa forestal. Ese es un tema importantísimo. Entonces, al final lo que nos damos cuenta es que probablemente todos estos problemas tan graves van a forzar a que se produzcan una serie de soluciones que serán obligatorias. Es decir, yo no creo que esto ya sea una broma y nosotros vamos a tener que cambiar nuestra política de diseño pensando que tenemos que luchar contra la ganancia de calor, que es justo lo que probablemente a nuestros abuelos les hubiese parecido imposible y es la realidad. Es decir, en estos momentos tenemos que estar luchando contra la ganancia de calor con lo cual todo cambiará muchísimo. Sociológicamente en España dependerá de muchas cosas. Vamos a ver unas imágenes porque después intentaré sintetizar aunque no tengo ninguna voluntad de sintetizar tampoco. O sea, que tengo ganas de hablar y ya está. Se me ha ido una idea que quería comentaros del tema último, del tema de polución, del tema de polución en estos momentos atmosférica, pero ya aparecerá. Os voy a poner unos flashes de imágenes que tengo aquí. Yo sigo una revista que se llama Wyatt, que es una revista americana que se dedica muchísimo a... Ah, sí, perdonad lo que quería deciros, pero lo vais a ver en las fotografías. Yo he tenido una experiencia profesional amplia. O sea, he trabajado, estoy diseñando el tren en la isla de Trinidad Tobago, he trabajado en Ruanda y el Congo, en la frontera, en la zona de los gorilas, en una situación muy difícil y fui voluntariamente allí hace poco, además no hace mucho. Y he aprendido muchas cosas que he visto, he construido con muchos sistemas. Una cosa que he aprendido cuando me he puesto en... yo como tecnólogo a analizar lo que pasa, por ejemplo, en un país africano, ¿no? Se da una cuenta clarísimamente que ni siquiera la naturaleza puede responder con la riqueza energética con la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Es decir, las poblaciones de animales, por ejemplo, los gorilas, mueren por depredación, mueren por muchas razones, pero también tienen un límite muy limitado de vida. Es decir, la maldición de Maltus del crecimiento de la población en realidad viene superada o viene viene superada por una manera artificial de crear alimentos. Y energéticamente pasa igual. Es decir, cuando uno ve cómo se mueven estos bichos tan grandes que se trasladan durante todo el día para buscar comida, comen toneladas de hojas, se echan a dormir una siesta, se desplazan otras toneladas de hojas, se echan a comer otra siesta. Es decir, son animales que la capacidad que tienen de extraer energía de hojas, de árboles, etcétera, es, en el fondo, a través de una depredación gigantesca. Es decir, el ratio energético que nosotros consumimos simplemente entrando en una casa, dando a cinco botones y poniendo en marcha todos los motores aparentemente que tenemos en todos los sitios hasta en el cepillo de dientes, exigiría, si lo quisiéramos realmente convertir directamente en elementos que vengan directamente de la naturaleza, en algo absolutamente insuficiente. Entonces, yo creo que ese es un tema también sobre el que hay que pensar y sobre el que hay que criticar muchísimo las políticas teóricas de los verdes, o de los verdes, hay verdes, como todo, verdes listos y verdes tontos, como hay tecnólogos listos y tontos, ahí yo no quiero demonizar a nadie, pero lo que es evidente es que nuestro nivel energético está basado en la aplicación de nuestra capacidad de transformación de la Tierra y de transformación de las fuentes de energía, si no, eso no es sostenible bajo ningún concepto. Bien, vamos a ver cosas. Esta es la revista Wired, que da una serie de premios y habló de un premio a Zaja ya hace tiempo por reconstruir el arte de construir, que era una cosa importante. Yo recuerdo cuando yo estuve mucho tiempo en los tribunales fines de carrera en la Escuela de Madrid, tuve la suerte de, después me apartaron porque yo era profesor de construcción y los de proyectos no les gustaba que estuviera, pues estuve con Oiza muchos años. Realmente tuve la suerte de corregir junto a él, pues igual, no sé, si digo mil, setecientos, ochocientos proyectos, ¿no? Corregir con Fuyahondo, Oiza, Javier Carvajal, yo allí acababa de ganar la cátedra, para mí fue una experiencia fantástica, o sea, realmente importante. Y recuerdo que cuando apareció el primer proyecto que se parecía a las cosas que hacía Zaja, inmediatamente alguien dijo, bueno, pero ¿y las bajantes dónde están? Esta visión inmediatamente del arquitecto ligado a la caca y la gravedad y el agua y tal, y tal, y entonces las bajantes no estaban claras, evidentemente, en aquel primer proyecto y el chico pues fue suspendido, masacrado totalmente. Hoy día ya hay una infección Zaja, una infección de todo tipo o por ejemplo la última, la penúltima Bienal de Venecia que se llamaba la que la que se decía el artículo este de Foster, de Kurt Foster, el historiador, se decía como células de un organismo y sacaba todos estos materiales, todos estos edificios que tienen una especie de copia de los o inspiración o inspiración de los de los elementos naturales. Ha habido muchísimos libros desde el Darcy Thompson que es un libro fundamental que influyó muchísimo en Le Corbusier que se llama El crecimiento y la forma o el diseño mecánico de organismos. Ha habido muchísimos libros que han exportado la arquitectura natural para intentar o se ha exportado o se ha importado en todo el mundo de los arquitectos para intentar hacer edificios que tengan esas características. Los cambios de escala el problema ese es un tema que no es sencillo de resolver pero esta es una fotografía que hice en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid en donde se ve el equilibrio entre el sentido de la cola para poder equilibrar el cuerpo la cola tiene que tener el mismo peso que el cuerpo lo cual es normalmente interesante como explicación y esa especie de balancín que lleva ahí pero lo que es evidente es que todas las técnicas de construir que han buscado inspiración en la naturaleza han encontrado muchísima resistencia por el cambio de forma pero también es cierto que se está cambiando y que las ideas están obligando a que se cambien las técnicas es decir el Sidney de Hudson o el Freyot o el la 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 de de Múnich pues obliga a a implementar sistemas de cálculo como pasó con el Phillips de Le Corbusier al final también la idea y también la forma empuja y tenemos una gran capacidad de adaptación yo creo que a mí me parece interesante esta fotografía en de la he puesto hoy en una clase que da del curso en la escuela hablando de la capacidad de adaptación a los elementos construidos es decir ver esta señora elegantísima con su sari paseando ahí en el borde del tubo pues como si fuesen esto los campos elíseos con un equilibrio perfecto es realmente el tema de esta especie de compatibilidad o del caos de esa conducción ahí en el medio de este elemento en la India esto es como yo construía fabricaba ladrillos en África es decir con un sistema como figurats con arcilla se protegía para que no hubiera pérdida de calor y se metían los leños y con eso iban saliendo ladrillos pues todos de su padre y su madre todos con distintas evidentemente durezas y tal pero que era un sistema enormemente depredador o sea no cabe duda de que todos los bosques de Ruanda es conocida como el país de las mil colinas es una gran belleza pues la desaparición de la masa vegetal de la masa forestal es espectacular que está produciendo claro una situación muy dañina esta es una fotografía que habla de a mí me inspira voy a traer fotos de lo que me inspira la evolución tecnológica muy espectacular que se hizo cuando el desarme firmaron el desarme los rusos y los americanos entonces ellos lo que hacían era cada potencia se comprometió a destruir una serie de aparatos entonces hicieron unos campos que eran fotografiados por el satélite enemigo en donde una máquina iba troceando las superfortalezas que podían transportar las bombas atómicas entonces cada uno controlaba el número de aviones que estaba destruyendo el otro entonces me parece una fotografía impresionante de lo que es el cambio de o sea la comunicación y la y la comunicación a través de la globalidad ¿no? este es un montaje precioso de Nio Decker que es una artista alemana que trabaja en Londres que lo montó en el Victoria en alguno de estos no me acuerdo en uno de estos museos eran dos grandes vídeos dos pantallas una al lado de la otra una estaba en Australia cuando se ponía el sol y otra en las Azores cuando salía el sol entonces cuando entrabas en el espacio que era un espacio oscuro con las dos pantallas tú no te dabas cuenta que parecía una foto fija parecía una foto fija pero de golpe veías que pasaba un pájaro que pasaba una gaviota entonces esa especie de estaticidad dinámica que es como algo que está relacionado con con parte del conocimiento científico actual y además también con esa esa sensación primero de dos dos puntos opuestos en comunicación y después la transformación lenta o sea la vida lenta de las cosas esta es una son fotografías que me ayudan a centrar temas que a mí me interesan y así me conoceréis un poco más cuando el ala de un avión se deforma no nos asustamos sin embargo si una casa se moviese como el ala de un avión saldríamos corriendo entonces en realidad nos damos cuenta cuando pensamos eso que es un problema antemano antropológico es decir podríamos hacer una arquitectura un poco más deformable con materiales reciclables que pudiésemos habitar como habitamos un avión evidentemente sí cambiarían mucho las cosas cambiarían radicalmente es decir hay toda una cultura también de la construcción que está ligada al estatismo más absoluto pero no es cierto esto es decir en estos momentos nuestra cultura tecnológica se ha incrementado en dos direcciones opuestas una es las grandes distancias astronómicas y otras son las pequeñas distancias Friedman decía hablando de todo el mundo molecular y atómico decía hay muchísimo espacio ahí abajo es una frase maravillosa es decir hay mucho espacio ahí y realmente lo que nos damos cuenta es que hoy nuestro conocimiento nuestra manera de conocer y de interpretar los fenómenos científicos se mueven en las dos direcciones y es más importante incluso a veces el de la pequeña escala que el de la gran escala nosotros estamos hablando siempre de un sistema de construcción muy estático en donde parece que no pasa nada un ala de avión que se mueve parece que pasa algo es decir es algo que está como más relacionado con una casa en un árbol con una casa en un gran voladizo que puedas manifestar o por ejemplo como yo digo en ese artículo la especie de comportamiento gentle o diría educado de una casa que cuando te apoyas en el muro cede suavemente ese efecto que a mí me maravilla precioso de las pistas que ruedan en los aeropuertos porque las hay buenas y malas que cuando pisas se hunden un poco es decir hay como una interpretación de la construcción en distintos términos que están basados en esa especie probablemente de una cultura que sabe que lo estático está vivo que ya no se trata de una visión tan estática y tan mineralógica de las cosas es muy largo este tema debería ampliarlo más pero sigo la importancia de las ideas creo que la última revista del Miss Week del 2006 este es de diciembre hablaba la revolución del conocimiento realmente es una arquitectura es muy importante es decir el arquitecto tendrá que ir transformándose no lo sé no quiero anunciar nada que no sé pero a mí por ejemplo me parece que la idea empieza a valer mucho más en el mundo actual nuestro que la ejecución pero en todo en el mundo de la industria en el mundo de la economía en el mundo de todo es decir la ejecución empieza a ser asumida por otro tipo de sectores por otro tipo de soldados dentro de la de la jerarquía digamos de trabajo que aleja al arquitecto antes comentaba pues con un compañero vuestro de esa especie de toque inmediato textura etcétera de cuando hacíamos cuando hacemos restauraciones o de la arquitectura de escarpa o de aquel arquitecto como Palacios António Palacios que se llevaba a los alumnos ahí al banco de este del noroeste como se llame no acuerdo como se llamaba no el banco este que está cerca de ahí de Cibeles y dibujaban en papel estraza me contaba no sé quién que dibujaban los grandes detalles constructivos y entonces se veía el procedimiento desde arriba hasta abajo realmente ahora ocurren dos cosas las ideas tienen un valor muy importante realmente el poder está donde están las ideas mucho más que la mano de obra y que la fuerza productiva las ideas son las que realmente cuentan y es la verdaderamente la revolución es la revolución de las ideas como nunca lo ha sido en ese aspecto a quien quiera hacer una crítica mordad del capitalismo el único sistema que tenemos se dará cuenta que quizás en este aspecto el capitalismo ha cambiado de la explotación o de pensar que la mano de obra es un factor productivo importante a darse cuenta que lo que es verdaderamente importante son las ideas apliquémoslo a la arquitectura este anuncio de Philips que me parece muy bonito que es la tecnología tiene que ser tan simple como esta caja que está tocando este niño y esa es parte de la nueva tecnología es decir frente a la tecnología un poco expresionista inglesa que vivimos en la época de los Archigram de mi amigo y socio porque yo soy socio de Peter tenemos una oficina en Londres con él es un hombre que dibujaban Mike Webb toda esta gente dibujaba más con articulaciones con o sea era una tecnología que en realidad era una traslación muy inmediata muy diría paleotecnológica ¿no? de la visión de lo que es la tecnología el control del mundo microscópico nanotecnológico o nanométrico sobre todo o sobre todo del control milimétrico porque hay dos mundos ahora mismo interesantísimos científicos que son nanomáquinas y micromáquinas las micromáquinas ya están en estos momentos en aplicación prácticamente inmediata son la capacidad de fabricar como los pequeños chips rotores de producción de energía eléctrica que puedan tener de diámetro tres o cuatro milímetros por ejemplo bombas que pueden evacuar agua vapor de agua que pueden tener un milímetro se podría hacer teóricamente tejidos que responderán exactamente como la piel con micromáquinas la nanotecnología entra en el mundo molecular en el mundo atómico es otra historia pero la micromáquina es un mundo importante pero lo que está ocurriendo es que el control de lo pequeño es decir el espacio ese que hay abajo como decía Friedman lleva a que esa caja que tiene este niño puede ser una caja multifunción que según la toques responde que puede cambiar de color y que puede dar muchos servicios es decir estamos frente en lo opuesto frente a aquel objeto que tenía una expresividad tecnológica en sí misma que se entendía que pasaba es decir es la traslación inmediata del coche de caballos al coche al coche de motor en cambio nos podemos encontrar con piezas como esta en donde la tecnología empieza a ser una especie de ciencia oculta misteriosa es decir que no se aprecia no se ve pero que responde a nuestra voz es lo de mi artículo la casa responde a la chica esta que se aproxima porque la reconoce es decir un objeto reconoce al dueño nada más sencillo esta imagen me gusta mucho no porque sea vago ni me gusta estar en la cama sino porque a mí me gustaría una tecnología así es decir esa es la tecnología que somos capaces de hacer es decir que es aquella que tiene que ver con la con la con toda la sensibilidad epitelial esa es una tecnología importante esa realmente es fundamental también que la incluyamos en nuestros criterios esta es una fotografía muy famosa de creo que es la british en la guerra mundial que cayó una bomba en cualquier caso es maravillosa la fotografía recuerda un poco parece casi la podemos asociar a estas cosas del Fahrenheit de Trifo de los hombres libro y tal es la resistencia de la persona ha caído la bomba y estos bibliófilos están como como si no hubiera caído están buscando sus libros están es decir esa capacidad de adaptación que Lovelock lo menciona muchísimo en la en sus discursos ecológicos es decir la capacidad de adaptación incluso a determinados cambios de ambiente determinadas situaciones bioquímicas distintas que parecen importante a mi me interesa muchísimo la moda y me gusta mucho la Westwood que es una diseñadora como bastante rompedora que hizo hace poco una exposición con esto resistencia a la propaganda lo que nos está ocurriendo es que vemos en las en muchos de los medios paralelos que no son directamente la arquitectura una capacidad de aprendizaje muchísimo mayor que la que vemos directamente en los manuales de arquitectura o en las enseñanzas de arquitectura convencionales a mi me parece pero vamos os lo digo de corazón porque estoy con la bueno aquí estamos charlando a mi ya la arquitectura que se llama arquitectura y de estas cosas me parece que está bien pero no me motiva me parece que hay como 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 problemas muy importantes problemas globales problemas de tecnología y sobre todo algo que esté ligado al sistema de vida oye voy me estoy liando Luis ¿cuánto me dejas? ¿en 20 minutos? no quiero alcanzar a nadie es que tengo tantas cosas para contar que no que no no puedo seguir vamos a ver todos los aspectos es que yo hablo y pienso en tecnología siempre es un una malformación esta es una fotografía de Schumann que ha salido en muchos libros en la casa de los ángeles en fin hace pensar esto se hace después de la segunda guerra mundial y esta fotografía a mi siempre me ha parecido como las meninas del siglo XX o sea tiene una una belleza esta esta es la que me parece maravillosa he visto muchas versiones he estudiado muchas versiones es decir esto es algo impresionante o sea es realmente el dominio del hombre sobre la naturaleza el voladizo el cristal ha desaparecido la ventana que se entendía o sea la arquitectura entendida como como refugio esta es la arquitectura como dominio de la naturaleza es la arquitectura como como disfrute espectacular ¿no? con la con la capacidad de abrir y cerrar con la tengo un libro que está que no encontraréis nunca que se llama escritos de arquitectura que se agotó hace muchos años en donde escribí un artículo que se llamaba cuando una iguana entró en mi cuarto de estar entonces escribía una casa en el desierto donde una iguana la mía con la lengua al cristal de estas ventanas gigantescas tipo noitra tipo todos estos maravillosos arquitectos americanos que no se han superado después ni en nuestra arquitectura metafísica ni en nada que toca el cristal pero hay un día que el cristal está corrido y no toca el cristal y entra en el cuarto de estar entonces hacía como un discurso de naturaleza y casa que es realmente el dominio de la arquitectura moderna con los nuevos materiales en esa comunicación que es totalmente distinta a la arquitectura tradicional que es una arquitectura defensiva esta es una fotografía de Kubrick de la odisea habla también de algo importante de la tecnología actual que es el mundo sin sombras también parece fundamental pensar que ahora mismo se están llenando los hay muebles que se cargan de electricidad por el día y por la noche tienen brillo propio es decir empezamos a tener muchísimos nuevos materiales que son luminescentes materiales compuestos materiales de madera que tienen fibras luminescentes hormigón luminescente empiezan objetos pequeños o sea al final lo que también nos damos cuenta es el cambio fundamental de percepción del espacio cuando se habla de espacios mínimos de viviendas mínimas etcétera también está ligado a otra lectura del espacio o sea los que hemos hecho la arquitectura antigua aquella con el lavado con la luz que entraba a 45 grados y que daba aquel claro oscuro típico con el que se tenía que hacer la tinta y tal y que marca tantísimo tantísimos obras de arte y tantísimas pinturas nos damos cuenta que esta visión de Kubrick aquí revolucionaria ya y a partir de entonces aplicada en muchísimas películas de ciencia ficción de las que hoy podía haberos traído aquí tengo trozos de película que podía proyectar porque tengo muchos trozos cogidos pero no nos da tiempo pues realmente es fundamental es decir una lectura del espacio que es totalmente distinta bien el mundo protésico el mundo del software que se aproxima cada día más a imitar la piel aquí hay una discusión sobre qué piel con qué software se puede trabajar la piel son todos pieles son todos evidentemente dibujos artificiales no son personajes reales esta carrera de la tecnología para aproximarse al cuerpo o del cine para convertir muchísimas escenas en macro fotografía en fotografía donde la piel va apareciendo como un elemento importante estos son dibujos de mis alumnos en Londres un proyecto de reciclaje de piezas de coches para construir viviendas la piel y el cuerpo parece como algo que está ahí detrás esta es la revista Wired ahora más Clint Eastwood que ha hecho esta película también de Ibojima parece que sale también esto de la bandera pero no con el pato Donald pero analizar lo que representa realmente Wired es una revista que os aconsejo que os suscribáis a que la tengáis aquí en el colegio una revista importantísima para arquitectos porque analiza ahí está la primera la primera entrevista que se le hizo a Bill Clinton sobre sobre el cambio climático que ya Bill Clinton ya contestaba una revista muy importante y dedicó un número entero a la invasión Disney como uno de los fenómenos culturales más importantes con unos reportajes fotográficos fijaros esto o esto o esto que si cogemos y nos metemos en ese niño pequeñito que hay ahí tiene esos zapatos es decir realmente ese es un fenómeno también enormemente interesante o esto que es que te duele más la raya en el coche o la raya en la cara la prolongación entre cuerpo y tecnología o esto es Wired también es la misma revista es decir todas las prótesis para ver Philip Stark hizo una o este anuncio que le podemos reconstruir a usted en donde te va dando todo el catálogo de piezas que te puede que te puede que te puede introducir yo terminaría porque o sea lo que creo es que son muchas las digamos las cosas que podría mencionar sobre aspectos que están haciendo cambiar radicalmente todo el enfoque tecnológico con las limitaciones a las que antes me refería que son limitaciones de carácter en España macroeconómico pero que que tienen que no se que se podrían reorientar fijaros esta esta imagen de un coche en el que es como la caja de Philips es decir realmente los faros aparecen de golpe pero no se ven o o el indicador que se va a torcer aparece de golpe como una banda roja que empieza a moverse como una flecha pero no se ven es decir nos empezamos a encontrar con materiales que podemos controlar microscópicamente controlando el mundo el mundo de lo pequeño el mundo de lo más de lo más reducido hay una la revista Vogue dedicó un número entero a a todo el mundo de de la cirugía estética la llamaba la locura del rehacerse ¿no? un número interesantísimo en el que mezclaba modelos con aspectos artificiales y con elementos artificiales pero Philip Stark hizo un discurso interesantísimo hace mucho tiempo ya sobre el mundo protésico sobre el mundo que se avecina con un mundo en el que las prótesis son naturales porque la vivienda es parte de la prótesis del cuerpo humano y la vivienda desde el punto de vista de la tecnología tendrá que asumir también esa prolongación esa facultad esa capacidad de dar más cosas al propio cuerpo humano ¿no? antes de enseñaros algunos dibujos míos os enseño los dos trabajos con los que he trabajado con trabajé con mis alumnos en en Londres yo he dejado Londres he estado 12 años en la Barlet y después me fui con Zahera dos años al Berlaje y ahora ya no enseño más porque no quiero enseñar porque quiero quiero dedicarme a mí mismo un poco ¿no? y enseñar tiene un valor pero también tiene un límite este es un alumno que trabajó sobre cerramientos biológicos reproduciendo la Barlet es un centro experimental en ese aspecto muy interesante reproduciendo placas de Petri con gelatina en donde todo el grupo que yo tenía en aquel momento que se llamaba la Unidad 20 y Unit 20 que ha salido un libro de actar escupimos en la gelatina y las bacterias que crecían en esa gelatina hicieron un cerramiento que iba cambiando de color eran nuestros escupitajos que que crecían alimentados por estas todos estos sistemas de alimentación que este alumno creó esto es lo mismo fijaros que que insanos estamos estábamos todos entonces estos son placas de Petri que tienen tres metros de longitud cada una y el trabajo se hace con con la asesoría de un bioquímico siempre porque la universidad lo que tiene es una gran transparencia desde el punto de vista de de trabajo este es un arquitecto que estoy seguro que me gustaría saber si alguien lo conoce pero seguro que no lo conocéis y no quiero ser muy chulo se llama Erb Green y trabajo con Bruce Goff en los años 60 en Estados Unidos en la zona de Oklahoma que yo hice allí unos estudios con alumnos y es una vivienda con material reciclado enormemente interesante os cuento el último trabajo de mis alumnos para hablar de tecnología e investigación trabajé un año el primer año quinto año que estuve en Londres sobre pieles artificiales sensibles y entonces esto es un laberinto de plástico en donde introduciendo saltamontes el peso del saltamontes sobre el plástico producía se transformaba en una música aleatoria con un rayo láser entonces estos son pequeños estos son los dibujos que hizo después este alumno que es un alumno chino con una capacidad de trabajo excepcional en donde describe toda la la movilidad de una serie de insectos mecánicos artificiales que después los hemos visto por ejemplo en la película de Planeta Rojo en donde se habla de toda esa especie de piezas artificiales que son la zona de reproducción de los huevos y estos son grandes masas de esqueletos de estos bichos que van configurando cerramientos de viviendas es decir son este es un dibujo excepcional que costó una barbaridad de dinero poderlo imprimir porque tiene unas dimensiones impresionantes en donde se describía todo el proceso específico de 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 estos insectos mecánicos este es un maravilloso ejemplo de los años 60 de toda la arquitectura de los hinchables de un arquitecto alemán que hizo esta pieza que en el fondo inspira al artículo este que se ha repartido Luis porque es una casa que se llamaba el corazón porque tenía un movimiento como cardíaco y reflejaba de algún modo la parte a sus habitantes es una ya es un discurso ecológico en la época estamos hablando de Badén de de la época de Barbarella ya es un discurso ecológico interesante y este esta pieza que yo había visto en los en los libros en los libros de arquitectura neumática pues de golpe me la encontré en una exposición porque la había comprado el Pompidou el Pompidou tiene una colección de piezas de arquitectura verdaderamente espectacular porque va comprando maquetas y van comprando cosas tienen un fondo en ese aspecto muy singular bien yo os voy a enseñar ahora solo unos dibujos unos dibujos para terminar de cosas con las que estoy trabajando primero un pequeño dibujo o un pequeño trabajo con el que quedé muy bien en un concurso en San Francisco donde se pidió que hiciésemos un monumento a los muertos del SIDA de lights que yo hice con unas cañas de plástico planté en un jardín 999 por toda una explicación filosófica del tema de cañas de plástico con un polímero que tenía una fibra óptica en el interior unida a un aparato o un strain gauge de estos que miden deformaciones y que cambian por lo tanto como un dimmer que cambian la intensidad luminosa entonces la idea mía era encapsular la fibra óptica dejándolo solamente brillar en la parte alta de modo que se produjera por efecto del viento se produjeran yo creo que lo vemos aquí olas a medida que el viento fuera en ese jardín por la noche empujando estas piezas ahí daba las explicaciones del tema y ese sería un poco el dibujo de cómo estaba hecho el elemento lo traigo porque es un tipo de planteamiento en donde la tecnología está en esa filosofía tecnológica que es como una a lo mejor una obsesión por organizar organizar pero no en el sentido de orden sino de orgánico organicizar tendría que decir no lo sé es decir transformar en orgánico o aproximar a la orgánico la tecnología que introduzco o la tecnología con la que quiero con la que quiero trabajar ¿no? estoy haciendo un libro voy a enseñar imágenes que no conoce casi nadie sobre transformaciones de paisajes con el cambio climático y básicamente lo que estoy estudiando es la transformación de ciudades cuando se produzca la inundación de los territorios es decir todos estos paisajes como estoy también dibujando espejos solares ahora unas fábricas que ponen en las zonas orbitales papeles albal que hacen de espejo solar es decir estoy trabajando con la idea de hacer una reinterpretación un poco utópica de muchos de los de los temas que más me preocupan de arquitectura deformable pues he hecho esto no tengo los dibujos actuales porque esto está ya muy evolucionado pero la idea es trabajar con la filosofía del del damper con la filosofía de de las estructuras que pueden ser que pueden ser deformadas y que tienen una serie de sistemas de amortiguación de modo que me permite hacer un tipo de un tipo de arquitectura que pueda ser implantada por ejemplo pues en aceptando la deformación en determinados puntos esto ahora tengo una especie de alas que hacen en el tiran que ahí no se puede ese momento no se puede compensar con cables horizontales no he traído el dibujo último pero es parte de la base de buscar una arquitectura de máxima o de grande formabilidad es decir lo que estoy estudiando con la idea de la deformabilidad de las estructuras que me parece un tema interesante desde el punto de vista de planteamiento conceptual y que es perfectamente posible por otro lado quizás bueno el periódico El Mundo nos pidió una serie de arquitectos que hiciéramos una serie de dibujos para sustituir las las torres gemelas una vez que se habían caído y yo trabajé con unas estructuras muy deformables en donde situaba unas células construidas con cristales holográficos cristales cristales que como cambian de color en función de la incidencia de la luz de lo que se trataba es de que realmente manifestasen siempre en la calle esto está tiene muchas más explicaciones técnicas y más dibujos hechos por mí pero digamos que el resultado final lo que yo buscaba es que las deformaciones por viento las deformaciones de esto se reflejaran que era muy importante con unos espirales que eran aparcamientos se reflejaran en la transformación de color y como una especie de comunicación con especial con con el usuario es decir que realmente tuviesen una transformación de color a medida que el cristal holográfico iba reflejando de un modo u otro iba reflejando distintos ángulos de incidencia es un trabajo en el que bueno he trabajado he hecho muchísimos dibujos muchísimos porque me parecía un tema un tema interesante y se ve aquí toda esa especie de lo que yo pensaba que tenía que ser una especie de transformación holográfica de este especie de conjunto cuando se produjeran las deformaciones estructurales quizás y ya para no terminar para no cansaros más y haré algún tipo de conclusión os presento ahora esta es la vivienda con la que estoy desarrollando más dibujos que es una vivienda basada en la idea de una especie de gelatinas inteligentes que pueden ser acumuladas el concepto es acumularlas como una especie de pelotas que tienen un límite hidráulico es decir que llega un momento hidrostático llega un momento en que no se pueden apilar más pero que se pueden apilar hasta una determinada altura entonces estoy trabajando estos son gelatinas inteligentes que pueden convertirse en transparentes o no transparentes la idea está basada en la idea de las estructuras neumáticas igualmente pero producen una serie de son dibujos conceptuales de arranque que no tienen pero aquí ya se ve un poco la idea de que de golpe por ejemplo una televisión es parte de la fachada y quizás la imagen que a mí más me gusta de la que está publicada yo creo que es ese artículo es esta una visión desde el interior de la casa donde se está superponiendo la televisión a un paisaje real por otro lado aquí ya he empezado a pensar en los paisajes reales en los que estas grandes torres de fibra de carbono lo que hacen es soportar como especie de bolsas de viviendas pero que están ya como veis rodeadas de masas boscosas es decir ha desaparecido el cultivo la idea de la utilización de la tierra como tal y entonces empieza a aparecer la utilización o la visión de la tierra como un paisaje o como un espectáculo impresionante en donde esa especie de que hay una conexión con esa visión de la arquitectura de los ángeles y la arquitectura de una ciudad en la que todo el mundo se ve si quiere o es visto o no se ve o permanece en el mayor aislamiento creo que hay una a mi me gustan muchas novelas de ciencia ficción evidentemente Simac tiene un libro que se llama Ciudad que yo os aconsejo que escribió en los años 60 en donde describe la transformación de la transformación de la tierra en función de las capacidades de introversión o extroversión de los usuarios que yo creo que es uno de los temas también claves que definen los límites del espacio porque yo creo que hay una serie de valores antropológicos que es necesario pensar y que es necesario valorar bueno ya he contado varias cosas o muchas cosas ya he dicho al principio que no iba a ser organizado quiero que me conozcáis un poco si queréis pasamos a hacer un poco de coloquio bueno pues buenas tardes vamos a empezar la tercera sesión del ciclo la vivienda debate permanente con el tema de hoy que es genérico después el discurso irá ya veremos por donde pero el tema propuesto en principio es investigación y vivienda la investigación aplicada está ya integrada prácticamente de una manera natural en muchos de los sectores de producción industrial y se destinan porcentajes constantes anuales a la investigación y desarrollo es más normalmente la investigación hoy en día ya resulta imprescindible para mejorar los productos los procesos de producción para alcanzar en consecuencia cotas más altas de competitividad y mejorar al mismo tiempo el grado de satisfacción del mercado y ejemplos de ello encontramos en todos los sectores de producción la automóvil las comunicaciones la sanidad la informática pero sin embargo en el sector de la construcción de viviendas que es curiosamente una actividad fundamental en la economía de nuestro país una actividad que ocupa un porcentaje importantísimo de la actividad productiva que además ocupa de cubrir una necesidad básica de los ciudadanos pues en este campo los agentes que participan directamente en esta actividad productiva destinan escasos por no decir nulos recursos a la investigación que podemos llamar aplicada directamente a este campo una investigación práctica destinada a buscar sistemas de producción que permitan construir más viviendas con mejores resultados más útiles y a menor precio al invitado de hoy al arquitecto Salvaro Pérez Arroyo siempre como él dice en algunos de sus artículos le preocupa o le ha preocupado lo que él llama la vulgaridad constructiva en la edificación rutinaria de viviendas y siempre ha estado interesado en nuevas soluciones industriales destinadas para obtener espacios para habitar cualificados al máximo en sus programas académicos y de investigación viene ya planteando la reflexión sobre viviendas industriales viviendas reciclables sobre nuevos productos sobre nuevas formas incluso de promoción bueno Salvador Pérez Arroyo como todos sabéis es catedrático de construcciones una célula de altísima tecnología corta vida y componentes reciclables a mí me gusta mucho esto de como le llaman una auténtica cápsula Sweet Home que vibra con el ritmo cardíaco del ocupante lo rodea de una realidad virtual lo conecta a las redes exteriores y lo acoge con suavidad regulando a voluntad las condiciones de confort el grado de dureza y la textura de los muebles y las paredes tal vez la realidad de lo que vaya a suceder o de lo que creemos que puede suceder se aleje de la literalidad del artículo de esta narración pero ilustra en buena medida las demandas y contradicciones de un mundo cambiante y desarrollado en el que la tecnología tiene algún papel que desarrollar para hablar de esto o de lo que quiera o de lo que le parezca oportuno que ya lo hemos convenido anteriormente tenemos aquí a Salvador Pérez Arroyo como dijo su amigo el arquitecto mítico del Archigram Peter Cook dice Peter Cook si usted acude a Salvador Pérez Arroyo para construir un edificio en este caso para iluminar una reflexión con toda seguridad le sorprenderá porque la propuesta que le haga será siempre impredecible insospechada con vosotros bueno pues nada encantado de estar aquí le decía a Luis que vengo a hablar entre amigos soy una persona que ya no quiero hacer discursos excesivamente organizados lo que me apetece es transmitir la experiencia que poco a poco he ido acumulando entonces como me habéis invitado para hablar en el fondo de tecnología y vivienda pues yo tengo dos cosas sobre las que podría versar en la charla sería un lado por un lado hablar realmente del problema de tecnología y vivienda explicando o contándo cuáles son mis ideas sobre el tema las contradicciones que realmente hay y otro sería también ponernos un poco en situación viendo que son las cosas que han ido cambiando o hablando de ideas que a mí me motivan me motivan fundamentalmente en principio en vivienda y tecnología pues diría o en arquitectura incluso y tecnología recordaría aquella frase de Buckminster Fuller que decía que los inventos se aplicaban inmediatamente en la guerra que la medicina tardaban unos 25 años aquellos inventos que se habían producido en la guerra y que la arquitectura llegaban con 50 años de retraso o aquella frase que voy a ver si la tengo por aquí de de Le Corbusier sí la tengo aquí se puede ver en pantalla ¿no? que decía cuando le encargaron hacer el pabellón de de Philips dijo no no os haré hacer un pabellón con sus fachadas os haré un poema electrónico y la botella que lo contendrá un poema donde podrán participar todas las técnicas actuales de la electrónica yo no os haré crear no sé si esto tiene esto es un lapicerito ¿no? esto es técnicas actuales de la electrónica no os haré crear que es muy importante ningún instrumento de física nuevo sino poner en sintonía esta frase esta palabra vuestros propios instrumentos es decir lo que Le Corbusier decía en ese momento Le Corbusier era una persona inteligentísima sin duda alguna lo que quería decir es no hay que inventar nada o sea ustedes la Philips son los en aquel momento la industria más avanzada del mundo es decir yo no voy a inventar nada lo que voy a hacer es poner en sintonía es decir lo que voy a hacer es traer todo lo que hay y hacerlo compatible es decir el arquitecto visto como una especie de ensamblador de compatibilizador de una tecnología que en realidad existe hace muchísimo tiempo en la calle es decir si nosotros aplicásemos todo el mundo de la enorme sensibilidad del automóvil toda la ergonomía del automóvil todo el control ambiental de los hospitales todos los sistemas de detección y diagnóstico hospitalarios todos los sistemas que en estos momentos existen para volar para moverse transporte medicina etcétera etcétera haríamos de la vivienda haríamos un producto absolutamente irreconocible y nos tendríamos que plantear realmente qué tipo de espacio es el que podemos crear nosotros estamos viviendo ahora un momento de crisis interesante había una maldición china que yo creo que decía Foucault en las palabras y las cosas que decía que una maldición china era ojalá y te toque vivir una época interesante y yo creo que nosotros estamos viviendo una época en el límite de muchas cosas el cambio climático y lo que está pasando a nivel general no es en absoluto despreciable y nos vamos a ver enfrentados a problemas nuevos como puede ser en nuestro país estemos más preocupados en general a partir de ahora por la ganancia de calor que por el frío es decir que realmente desde una determinada altura de España hacia abajo al final el problema sea disminuir radicalmente los huecos de ventana convertir las casas en cuevas en donde se pueda uno proteger y nada que ver entonces con las visiones higienistas con las que se han ido generando casi todas las normativas arquitectónicas que en realidad son hijas a largo plazo de la revolución industrial y a corto plazo de las normativas franquistas de las inmigraciones internas es decir realmente con unos programas familiares y con un tipo de planteamientos que no son en absoluto coherentes con nuestro tiempo pero realmente por qué vamos y después hablaré de ideas por qué la vivienda no pone en sintonía como decía Corbis y las tecnologías que existen España es un país muy complejo en el que el fenómeno de la vivienda no olvidéis es singularísimo no existe en ninguna parte del mundo nada parecido y es un fenómeno sociológico antropológico económico derivado del modo de crecimiento español en la época de posguerra donde realmente el campo se abandona y la ciudad se convierte en un punto de crecimiento son crecimientos un poco de país desarrollado a brasileña o cosas así pero salvando distancias pero parecidas es decir realmente un país con muy poca capacidad en donde la geografía se conmociona económica en donde la vivienda se convierte fundamentalmente y estos son términos marxistas hablábamos antes de marxismo más que en un objeto de uso en un objeto de cambio es decir nadie que vaya a un banco le van a dar un crédito si no tiene una vivienda en propiedad y entonces esta tontería que estoy diciendo es tan importante que realmente nos damos cuenta que nosotros tenemos un fenómeno sociológico especial porque en las últimas estadísticas que yo leía y creo que el otro día os dieron muchas estadísticas de la escuela de Madrid tiene una amplísima experiencia docente fuera de España es profesor catedrático de proyectos en la Bartlett School del University College de Londres ha sido invitado en muchas universidades extranjeras en Milán en Hamburgo en Copenhague en Venecia en Cracovia antes comentábamos que uno de los primeros campos por los que yo le conocí o me interesé en su trabajo fue precisamente en la intervención en la arquitectura histórica y como tal participó en la reacción de la Carta Internacional de Restauración de Cracovia y fue ponente en muchísimos cursos en la UNESCO en el centro de Andrea Palladio en Padua etcétera en sus trabajos de restauración más importantes tenemos San Pedro de Arlanza en el monasterio de Carracedo una obra paradigmática y todavía muy vigente en la que se pueden aprender muchísimas cosas la Plaza Mayor de Chinchón y está metido en el proyecto de restauración de la Basílica Palladio de Michensa y en el 2006 ha sido seleccionado para restaurar el Museo Augusto de Roma su trabajo ha tenido numerosísimas reconocimientos premio de investigación del COAM premio de ciudad de Madrid premio de arquitectura de la COE premio de Aceroiz premio de Asturias de arquitectura y entre sus proyectos construidos que conocemos y que son reconocidos está el Planetario de Madrid el Auditorio de la Casa de Campo el Palacio de Deportes de Gijón el Centro de Espectáculos de La Coruña la conocida Torre de Iluminación y Comunicaciones en la Ciudad Universitaria de Madrid el Edificio de Oficinas de la Red Eléctrica de Barcelona el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha el proyecto urbanístico para el conocido circuito de Fórmula 1 en Pinto en Madrid las publicadísimas viviendas en Montenuño en Oviedo y actualmente está con Peter Cook con quien ha trabajado en alguna otra ocasión con el tema de las 96 viviendas en Vallecas en el año 2005 la revista de arquitectura dedicaba un monográfico al tema de la vivienda y de ahí hemos extraído el artículo que os hemos fotocopiado con su autorización que se llama Vivienda y Tecnología este artículo en el que Salvador nos transporta a un mundo de ficción en el que la casa el hogar como dice que le llamaban cuando se quería hacer literatura ha sido sustituida por una célula que flota en el aire un aparente caos con otras muchas